Si vuelves algún día No expliques tu regreso Que sea como si nunca Sucedió tu abandono Resume tus palabras Tan solo con un beso Que yo con la mirada Diré si te perdono No es que pierda mi orgullo Ni que de la razón A veces en la vida Nos llega una quimera Y olvidamos la pena Del otro corazón Que sufre las angustias Lo importante de aquellos que siempre se han querido Y que mantienen viva la primera ilusión Es llegar al final seguro Muy unidos Tomamos de la mano cantando una canción Si vuelves algún día No expliques tu regreso Que sea como si nunca Sucedió tu abandono Resume tus palabras Tan solo con un beso Que yo con la mirada Que yo con la mirada Diré si te perdono Que yo con la mirada Diré si te perdono Tan solo con un beso Que yo con la mirada